Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Liliana, continuamos con las entrevistas. Tenemos que presentarlo a Norman Lazarte, director del ProSol. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hay bastante polémica por este tema del ProSol, gestión 2021, ¿se va a cancelar? Buenas tardes, Liliana, un gusto de verdad saludarlos. Y sí, en realidad, mira, nosotros con mucha satisfacción el día de hoy hemos ya hecho el último desembolso correspondiente a la gestión 2021, más de 15 millones de bolivianos que han sido transferidos a las cuentas de las diferentes comunidades que todavía no habían recibido este beneficio. Y como gobernación y como programa ProSol, de manera inmediata, nos estamos ya poniendo a trabajar en lo que es el ProSol de esta próxima gestión, es decir, la que corresponde a la gestión 2022. El lunes, el día lunes, ya estamos lanzando la convocatoria para que las comunidades de nuestro departamento, las más de 439 comunidades que tenemos habilitadas para recibir este beneficio, puedan trabajar en las nuevas iniciativas y comenzar lo antes posible a realizar o volver efectivo ya lo que corresponde al ProSol 2022. Ahí está. ¿Están coordinando con todas las comunidades? ¿Ya presentaron sus carpetas para esta nueva gestión? Como te digo, el día de hoy hemos cerrado el ProSol 2021. Como lo mal del reglamento, cierras una gestión, arrancamos la siguiente. Para la siguiente. Para la siguiente, pero más allá del retraso que hemos tenido de estos dos meses que lamentablemente por estos temas del congelamiento de cuentas hemos podido resolver este tema, se ha hecho un esfuerzo creo yo muy importante por parte de la gobernación y es el compromiso que tiene nuestro gobernador con el sector productivo de nuestro departamento en donde estamos volcando nuestros esfuerzos de manera coordinada con las diferentes comunidades campesinas y creo que ese también es un logro importante de esta gestión el haber podido engranar, coordinar, tener los mismos objetivos el día de hoy desde el programa del ProSol para poder direccionar las nuevas iniciativas productivas hacia objetivos que vayan a beneficiar de mejor manera al sector productivo. ¿Cuánto implica el costo de este pago del ProSol 2021? Mira, hoy hemos desembolsado más de 15 millones estamos hablando de un poco más de 38 millones que nos ha significado el ProSol 2021 casi 7 millones más que el anterior ProSol y eso también se debe a que hemos venido incorporando a nuevas comunidades que hace 5, 6, 7 años desde el 2012-15 no recibían ProSol por temas principalmente administrativos que no los podían resolver no es que no los podían, no les dejaban resolver les cerraban las puertas cuando estas comunidades querían presentar sus descargos nosotros hemos dado curso a aquello y hemos podido verificar hacer verificaciones de campo, constatar la ejecución de las obras y estas comunidades, muchas de ellas ya se han beneficiado con el ProSol 2021 y por supuesto están llevando adelante sus iniciativas y vamos a trabajar de la misma manera en lo que se refiere al ProSol 2022 el trabajo no ha terminado es muy complicado ajustar un programa que al igual que muchos dentro de la gobernación nos han dejado con muchas falencias entonces hemos avanzado muchísimo gracias al apoyo del gobernador y por supuesto del sector productivo que es el directo beneficiario y ese trabajo lo vamos a continuar haciendo en esta gestión para esta gestión 2022 se piensa ampliar el presupuesto de este ProSol que se va a tener o se van a, como se dice van a permitir que se sumen más comunidades ahora para este nuevo ProSol 2022 mira, el objetivo que tenemos nosotros como gobernación es poder llegar a la totalidad de comunidades que se puedan beneficiar en nuestro departamento el objetivo no es como se tenía antes el de cerrar las puertas para ahorrarse unos pesos no, hay que invertir en el sector productivo dato importante en esta gestión 2022 además todas las comunidades de las APGs se van a beneficiar también con el ProSol las APGs las APGs que están localizadas principalmente en toda la parte de Entre Ríos entonces comunidades que no recibían hace muchos, muchos años el ProSol uno por el tema de la distancia porque significaba mucho trámite el dirigirse a nuestro departamento para sacar el ProSol el día de hoy nosotros tenemos ya una persona responsable encargada netamente de trabajar con estos pueblos originarios con las APGs de nuestro departamento para armar carpetas armar toda la documentación necesaria y poder llegar con este beneficio también a estas comunidades tenemos un presupuesto que supera los 50 millones de bolivianos en la gestión 2022 así que vamos a trabajar con todas las comunidades con las cuales podamos subsanar todavía algunas observaciones que tengan reitero una vez más el día de hoy solo en comunidades sin hablar de las APGs tenemos alrededor de 439 comunidades habilitadas para pedir el ProSol entonces creo que ese es un dato importante que beneficia al sector productivo ahí está perfecto perfecto con esa información bueno por aquí también nos llega alguna consulta que nos dice me gustaría consultarle al director del ProSol si es que para el año nos dice se va a tomar en cuenta a las áreas rurales de Tarija que no han presentado bien sus carpetas y que tienen algunas deficiencias nos dice y otro mensaje más que nos llega nos dice los presupuestos del ProSol no los vemos bien invertidos porque ha subido nos dice el precio de la papa eso afecta el ProSol debería estar nos dice subvencionando este costo y no deberían incrementarlo como se ha incrementado ahora casi a un 75% en el costo de este producto bueno se lo utiliza bien se fiscaliza son dos temas muy importantes lo que consulta la población y en cuanto al primero nosotros ahora estamos en un periodo justamente de regularización de documentación de aquellas comunidades que por algún error administrativo no hayan podido cerrar bien sus carpetas lo que te decía para digitales las puertas de la unidad gestora están abiertas para que estas comunidades en los diferentes municipios puedan acercarse ya sea a las subgobernaciones porque ahí tenemos equipos técnicos ya instalados o a la unidad gestora aquí en la departamental para poder lo antes posible coadyuvar a cerrar esas carpetas y no tengan ningún inconveniente para presentarse y poder sacar su ProSol 2022 es más los convocamos los invitamos a que podamos trabajar en ese sentido el otro que dices a ver el tema de la alza de los productos evidentemente ha sido muy notorio en este último periodo y de verdad obedece a muchos factores uno de esos aunque suene muy trillado es el tema de la guerra que ha hecho incrementar por ejemplo el costo del abono químico se ha prácticamente duplicado y en algunos casos triplicado los abonos químicos que se compraban y que son necesarios para la producción y esto ha hecho de que el sector campesino al cual nosotros apoyábamos con la compra por ejemplo de abonos decidían cambiar la iniciativa productiva te refiero a lo que es evidentemente del ProSol ya no compraban abono porque les significaba muy poco abono que no abastecía para lo que querían hacer y cambiaban la iniciativa productiva hemos abocado los fondos creo yo también en algo que es muy importante que es trabajar en el tema de agua pero aquí también juega un papel muy importante algo que se ha estado comentando en los diferentes medios de comunicación que son los revendedores alguien nos decía también esta mañana nos decía el ProSol debería hacer que los precios sean más bajos no 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 a ver el objetivo del ProSol es fortalecer el sector agropecuario ayudar a la seguridad alimentaria por supuesto y si en una medida lograr precios justos pero lograr precios justos tanto para el consumidor pero también para el productor lo habíamos conversado creo en la anterior vez también acá que no podemos buscar el beneficio de un sector en desmedro del otro entonces hay que lograr puntos de equilibrio y aquí hay que sumar esfuerzos tanto sectoriales como institucionales nosotros que ponemos recursos para apoyar al sector productivo el municipio que nos debe apoyar con el sector del control de la especulación del agio pero también el sector productivo al cual los invitamos a que puedan trabajar de manera directa con la sociedad en su conjunto ese tema lo estamos conversando también con la Federación de Campesinos para poder buscar alternativas que nos permitan hacer llegar los productos de manera directa del productor campesino al consumidor sin el intermedio yo sé que la gente necesita también ver en esa en esa intermediación una forma de vida pero hay que hacerlos regular hay que hacerlos sostenibles se ha exagerado algunos temas de la canasta familiar y eso hay que trabajarlo pero hay que trabajarlo entre todos ahí está perfecto Norman gracias por esa información bueno sin duda hemos subsanado esa duda de la televidente que nos consultaba porque el incremento de la papa no se subvencionó con el profesor gracias gracias un saludo a la gente